¿Qué es la presencia de la Cuneta? Bueno, entonces los chicos encontraron varios restos, que al principio nos parecieron que eran ladrillitos nada más, bueno, ellos los buscaron con un entusiasmo bárbaro. Después cuando los empezamos a analizar, vimos que eran restos de vasija y bueno, y después vimos que esos ladrillitos que nosotros pensábamos eran los bordes de los hornos que utilizaban. Bueno, a esto le avisamos al señor Ruggeroni y se sumó que el esposo de esta señora nos comentó que había encontrado él un cráneo, pero sí más cerca del arroyo Malabrigo, ya era en una propiedad privada. Entonces hicimos los contactos con el dueño del campo, que terminó siendo amigo del señor Ruggeroni, que es el director del museo. Entonces se organizaron unas expediciones y bueno, y se encontró lo que hoy está a la vista ahí en el museo. Un guerrero, según el señor Ruggeroni, un huaycurú, que tiene aproximadamente 2.000 años, y llamaba la atención el color negro de los huesos, y también llamaba la atención que tenía una flecha incurtada. O sea que algo que el señor Ruggeroni en todos los años de excavación nunca había encontrado. ¿La expedición la hicieron los propios chicos? No, la hicieron, no, 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 porque ya los restos arqueológicos es otro tratamiento. Ahí participamos los docentes, uno o dos chicos, porque ahí es un trabajo de hormiga. Entonces tantos chicos se amontonan, pisan. Entonces después yo que fui, saqué fotos y se los mostré a los chicos. Entonces como actividad final y de cierre, nos habíamos propuesto venir al museo. ¡Gracias!